¿Qué es la hormiga chiquitana? Esta es una hormiga muy bonita, tiene buen sabor. La mayoría de los productos que tú ves son de nuestro país, menos la cucaracha de Madagascar. Tienen propiedades diferentes. Hay unos que están fritos, otros están tostados, otros están secos, otros están ahumados y otros se pueden comer vivos. Sus características son las propiedades que tienen cada uno, ya en contenido de proteína, de vitaminas y minerales. Por todas esas características que tienen cada uno de ellos es conveniente comer un platillo de todo o de cualquiera de ellos a la semana. El cuerpo se llena de energía nuevamente. Son dulces, realmente no son fuertes en sabor. Vamos a poner ahorita un vinagrillo. Tiene un sabor similar al café. Dos especies también conocidas como lo que es el charalito, que es un pescado rebozado. Igual le agregamos un poquito de naranja. Le vamos a acompañar con un poquito de la salsa botanera. Le ponemos un poquito más de insectos para que la gente se vaya acostumbrando a lo conocido. Esos son los chapulines con un poquito de hormiga. Es un platillo típico del estado de Oaxaca. El vinagrillo, la cucaracha de Madagascar africana, alacrán. Tenemos a continuación lo que es el escorpión, unos más oscuros y unos más güeros. Tenemos lo que es el cocopache, que se le conoce como escarabajo emperador, ya que en la época prehispánica se recolectaban para los emperadores aztecas. La hormiga chikatana, siempre es raro ver algo así en una mesa, pero tiene también muchas propiedades y además nos ayuda para limpiar la sangre. El conocidísimo chiniquil, gusano de maguey. Tenemos sal de cucaracha, la sal de escorpión. Bueno, pues tenemos el conocido chapulín natural y el chapulín con ajo, chile de árbol, sal y limón. Cucharal natural, este está rebozado, el acocil es un camarón de agua dulce, eso es muy bueno ya que se pueden preparar tortitas de camarón o se pueden preparar un cóctel. Y los últimos insectos que tenemos ahí que es el jumil y el torito. ¡Gracias!